Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. El evangelio que leeremos en la misa de hoy es parte de un discurso más largo de Jesús, que tiene como varias partes. Pero me quería quedar con una sola frase, muy breve y muy pequeña, que quizá pasa un poco desapercibida, pero que nos puede dar mucho material para nuestra oración de hoy. La frase de Jesús es la siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Son fuertes estas palabras del Señor porque están diciendo, el que tiene fe, el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios, en ese Jesús que hace poco celebrábamos que ha resucitado, que está entre nosotros, ese mismo Jesús, Jesús, el que cree en Él, no tendrá vida eterna, tiene ya vida eterna. Hoy ya está participando de esa vida eterna, de esa vida junto al Señor. En el Evangelio, en distintos momentos, Jesús alaba precisamente esta virtud, la fe. Cuando una mujer va y le pide que sane a su hija y Jesús, como que parece que al principio la rechaza, pero ella dice que hasta los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de los amos, Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe. Por tu fe, tu hija se ha curado. O cuando esos cuatro amigos hacen bajar a ese paralítico desde el techo y dice el evangelista, y viendo la fe de ellos, entonces curó al paralítico. La importancia de esa fe, no solo para los milagros, sino para todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si yo creyera, si yo tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, lo que lograría, lo que lograría. Es muy grande el poder de la fe. De la mano del Señor, si confío en que su mano poderosa me acompaña, me protege, puedo todo. En cambio, si me suelto de su mano, estoy perdido. Voy a leer ahora un poema, un poema de un autor de mi país, de Chile, sacerdote, que es muy bonito este poema. Se llama así, Fe. Dice, si me dejaras, si un poco de tu mano me dejaras, yo no creería ni en mi propia sombra. Yo me convertiría en mi propia sombra, llena de teorías luminosas sobre sí misma, y el sol, y bla, la, la, si me dejaras. Yo me creería el sistema solar en persona, creado por mí mismo de la nada, en un acto de rara inteligencia, y contaría mi historia por bares y jardines públicos, y hasta los niños me sabrían idiota, si un poco de tu mano me dejaras. Si un poco de tu mano me dejaras, Señor, estaría perdido. Si no tuviera fe, si no creyera, estaría perdido. Pero sé que estoy contigo. Sé que estoy contigo. Confío en ti, y entonces soy todopoderoso, soy omnipotente. Contigo soy omnipotente. De tu mano lo puedo todo. Tú, Señor, te haces hombre, te pones en mi lugar, porque vienes a salvarme. Todo lo que recordábamos hace pocas semanas, la Semana Santa, es, lo has hecho por amor. Es un acto de amor por mí. Un acto de amor por mí. Tú, Señor, te haces nada, te abajas, te humillas, por amor a mí. Benedicto XVI, en un discurso, en una homilía, citaba un cuento de León Tolstoy para ejemplificar cómo actúa Dios. Él contaba la historia del escritor ruso. Decía que un rey severo de Rusia quería saber, quería ver a Dios, más que saber, quería ver a Dios. Y reúne a los sabios, reúne a los sacerdotes, reúne a los mercaderes, a cada grupo, y va preguntándole. O sea, les va pidiendo, muéstrame a Dios. Y nadie podía mostrarle a Dios. Pero de repente, un pastor, muy humilde, se acerca a él y le dice, yo puedo responderte, majestad. Y el rey le dice, muy bien, respóndeme. Y este pastor le dice, no, en realidad, yo no puedo mostrarte a Dios, nadie puede mostrarte a Dios. Pero sí lo que puedo mostrarte es cómo actúa Dios. Entonces, el rey le dice, muy bien, entonces muéstrame cómo actúa Dios. Y el pastor le dice, bueno, para mostrarte cómo actúa Dios, tenemos que cambiarnos los ropajes, las vestiduras. Entonces el rey, un poco extrañado, pero con curiosidad, le dice, muy bien. Y se intercambian los vestidos. Y entonces el pastor le dice, esto es lo que hace Dios. O sea, como ejemplificando, Dios se pone nuestro ropaje humano para vestirnos de él mismo. Y dice Benedicto 16, en efecto, el hijo de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, renunció a su esplendor divino. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Como dicen los santos padres, Dios realizó el sagrado intercambio. Asumió lo que era nuestro, para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo. Ser semejantes a Dios. Somos semejantes a Dios. Dios nos ha vestido con su gracia, con su fuerza. Dios nos ha revestido de él mismo. Estamos revestidos de la gracia. Somos omnipotentes. Si dejamos a Dios vestirnos. Porque lo primero que hace este rey, este gran rey, es preguntarnos. ¿Quieres que yo te vista con la gracia? ¿Crees que yo te puedo vestir con mis ropajes? Revestidos de la gracia. Somos omnipotentes. Si le decimos que sí al Señor, podremos todo. Si tenemos fe del tamaño de un grano mostaza y dejamos entrar a Dios en nuestra vida, podemos mucho. Lo podemos todo. Todo. Jesús, en este rato de oración te pedimos, como ese personaje del Evangelio que te dice, aumentame la fe. Como esos apóstoles que te dicen, aumentanos la fe. Ayuda a nuestra incredulidad. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender de una vez por todas que contigo lo podemos todo. Todo. Señor, ayúdanos a confiar. Porque tu Señor eres nuestro amor. Eres todas nuestras razones. Algo así decía en esa película, Una Mente Brillante, John Nash en su discurso final, le decía a su mujer, tú eres todas mis razones. Y nosotros se lo podemos decir también a Dios, tu Señor eres todas nuestras razones. En ti confiamos. Le pedimos ayuda también a nuestra Madre Santísima. ¿Ella creyó? Bienaventurada tú que has creído, le decía Isabel en esa visita de María a su prima. Bienaventurada tú que has creído. Hoy te decimos también, Madre Nuestra, bienaventurada tú que has creído. Y ayúdanos a nosotros a creer, a tener fe, a confiar en el Señor. Abandonarnos ciegamente en sus manos. Y de su mano, de la mano de la Virgen, nosotros podremos también creer como ella. Creer y ser bienaventurados, ser felices para siempre. Santa María, Madre de Dios, Reina de la Fe, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.